Buenas tardes al pueblo dominicano, gracias compañeros por esta esta oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano. Miren, salió recientemente una interesante resolución emanada del Ministerio de Trabajo. Era algo muy esperado por, vamos a decir, el vacío legislativo que había respecto a esta a esta situación que esta resolución regula. Y nos referimos a la resolución número veintitrés slash dos mil veinte, que es la resolución que regula el teletrabajo con modalidad especial de trabajo. Esta resolución es de fecha doce del mes de noviembre de este mismo vez, recién salida del horno, y tiene una fecha de entrada en vigencia fijada para treinta días posteriores a la fecha de publicación. ¿Qué tiene de importancia o de importante esta resolución? Miren, con el avenimiento de la tecnología, las modalidades de trabajo a distancia y usando las herramientas tecnológicas y digitales, la la telemática, se han generado empleos que quizá no tienen una regulación especial en el código de trabajo, que no es un código tan reciente. Este tipo de modalidad, en principio, era incipiente. No obstante, a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías, del aumento de la capacidad instalada del internet, ha sido cada vez más frecuente. Pero el pico mayor de este tipo de trabajo se alcanza en medio de la pandemia, cuando debido a este riesgo de esta enfermedad, que tiene todavía el mundo casi de rodillas, pues nos vimos obligados a trabajar una buena parte desde la casa. Durante ese tiempo de encierro, entiendo, se alcanzó el más alto pico de esta modalidad de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Como siempre, los hechos preceden a las leyes. Necesariamente, al ser una modalidad nueva de trabajo, en cierta forma, no había una regulación especial para establecer ciertos límites y evitar algunos abusos o excesos, e incluso hasta algunos incumplimientos de parte de los trabajadores. Por eso, esta resolución era muy esperada y es muy bienvenida, sobre todo en este momento, que siguen, que se sigue implementando esta modalidad de trabajo. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan y que ameritaban necesariamente un tipo de regulación especial? Pues temas tan sencillos como el horario de trabajo. ¿Cómo se regula? ¿Cuántas horas de trabajo una persona debe estar conectada, brindando servicio, o a disposición del empleador? Así también, dentro de este mismo tema, el horario de trabajo, está la regulación de las horas extras. ¿Cómo yo puedo regular, establecer, cuando debo pagar horas extras, o las horas nocturnas de trabajo, que se pagan a un precio distinto, conforme establece la normativa laboral, o aquellas que se trabajan en los días no laborables, o en los fines de semana? Entonces, este tipo de situaciones genera, a veces, una incertidumbre, porque no es una modalidad que encuentre una, que encontrara, antes de esta resolución, una normativa que estableciera los límites en esto, en estos casos. Pero también está el tema de la intimidad. ¿Hasta qué punto tiene mi empleador el derecho de instalar ciertas herramientas en un computador que es de mi propiedad? Herramientas que pueden ser de vigilancia, o aquellas que... En el que usted lo acepte, ¿no sería? Usted lo hace todo el día cuando acepta Facebook, cuando acepta. Sí, 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 pero es distinto en el tema de la relación laboral. Por ejemplo, el que te coloque una cámara en el computador, con una especie de vigilancia, en un computador que es tuyo, ahí entran elementos de derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad y la privacidad. Yo tengo que tener algún tipo de mecanismo de protección para que sea necesario mi consentimiento para hacerlo. Si yo otorgo, doy mi consentimiento, lógico, dentro de los parámetros... Por lo tanto, depende entonces del consentimiento de las partes. De protección, de protección del derecho... Fíjate qué pasa, el derecho laboral es un derecho que regula esencialmente relaciones asimétricas. El poder de negociación del trabajador frente al empleador es distinto, y necesariamente, por eso, las legislaciones especiales se tienen que tener en esta materia que, de alguna manera, equilibran esa asimetría en la capacidad de negociación. Y precisamente estos elementos, como es este, el de la intimidad, es un aspecto que está regulado en esta reglamentación. Pero otro elemento que también queda en incertidumbre, siguiendo con mi comentario, es el tema de los gastos en que incurre el trabajador adicionales cuando se queda trabajando en casa. Aquí, ¿quién debe cubrir los gastos del uso de su computadora? ¿O quién debe colocar esa herramienta de trabajo? Si debe ser el empleador o el trabajador. Los gastos vinculados adicionales que tiene ese trabajador. Si yo tengo un costo mayor de energía eléctrica, si tengo un costo mayor, inclusive de agua, yo voy a quedarme en mi casa. Yo voy a ir más al baño. Yo voy a hacer, voy a gastar más recursos. Y por vía de consecuencia, también, una reducción en los gastos del empleador. Esos aspectos no estaban regulados, debido a que es una modalidad de trabajo distinta. Eso era uno de tantos de los aspectos que quedaban en el aire para no pasarnos la tarde entera citando otros tantos. La mayoría de estos aspectos, de estas cuestionantes, quedaron satisfechas. Esencialmente una muy importante que estaba generando muchas fricciones entre trabajadores y empleadores, como es el caso de la situación de aquellos trabajadores que cambiaron su modalidad de trabajo a un teletrabajo, y que luego el empleador, de alguna manera, decidía cambiar esa modalidad de trabajo a la modalidad presencial. Aquí la discusión es, bueno, tiene ese empleador el derecho de forma unilateral de revertir la decisión tomada muchas veces de mutuo acuerdo, o simple y sencillamente de buscarse un avenimiento, un mutuo acuerdo, o darle participación a un tercero para que decida si efectivamente se debe volver a la modalidad anterior. O sea, eran aspectos que requerían necesariamente de la intervención, sea del legislador o de el órgano facultado legalmente para regular estos temas, hasta tanto el legislador se refiere a ellos. Y es precisamente esto, lo que es esto precisamente lo que hace esta resolución 23 slash 2020. Es hacer un intento bastante satisfactorio de establecer reglas más o menos claras respecto a esta relación de trabajo que se produce con el teletrabajo. Y buscar al Estado otra zona donde esquilmar más a quien emprende. Bueno, aquí más que todo es establecer, llenar las sumas grises que generan conflictos, y esos conflictos no benefician al trabajador ni al empleador, no benefician a la empresa. En los países incluso que tienen leyes más liberales en el sentido de la falta de regulación de esos aspectos, es necesario que estos temas queden debidamente esclarecidos, y entiendo que esta resolución ayuda bastante a clarificar estos aspectos. Pues en su contenido, por ejemplo, establece ciertas formalidades para evitar abusos de una parte u otra, porque no solamente es el empleador que comete abusos. Por ejemplo, como yo regulo que ese trabajador no abuse de esta libertad que le da el trabajo a distancia y que no cumpla con su obligación, ¿Y cuáles serían las consecuencias de no cumplir? Ahí dirán mucho, bueno, está el código de trabajo y las faltas que se generen a consecuencia sin cumplimiento, tiene su efecto, y bueno. Aquí nos encanta legislar sobre los legislados. El despido está abierto. No obstante, hay muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, aquí se establece, para hacer una especie de recuento, los aspectos más importantes, aquí se establece la necesidad de un contrato escrito para poder modificar la modalidad de trabajo ya existente, si es presencial, al momento en que la relación de trabajo se inicia y se va a cambiar a una modalidad no presencial o a distancia, como se establece en esta resolución, pues bueno, es necesario establecer un contrato por escrito. Entiendo que esto es positivo debido a que ante la incertidumbre que genera un cambio de esta naturaleza, muchas veces se presta abuso de cualquiera de las partes y genera conflictos y confrontaciones entre empleador y trabajador. Así no hay duda respecto al contenido de lo tratado y respecto al consentimiento que cada una de las partes ha dado. Es una prueba muy 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 fehaciente que se genera con un contrato por escrito que además se sujeta a la a la regulación o a la o vamos a decir al control del órgano aquí regulador que es la dirección que es el la el Ministerio de Trabajo por vía de la Dirección General de Trabajo. Entonces otro aspecto importante que este que este este esta resolución contiene es el tema del derecho a la desconexión. A veces el tema del horario de trabajo era un tema o es un tema que con este teletrabajo genera grande gran conflictividad y es bueno hasta qué punto yo como empleador tengo el derecho de enviarte un correo electrónico de hacerte un requerimiento como en tu calidad de trabajador pues esta resolución deja clara la el derecho a la desconexión. ¿Qué es esto? Bueno que una vez se termina la jornada de trabajo que ha sido fijada y esa jornada de trabajo de hecho está debidamente regulada en el código de trabajo pues simple y sencillamente usted no tiene derecho a a a enviarme más trabajo o a requerirme la entrega de ningún tipo de de labor. Entonces entiendo que es un aspecto que estaba causando grandes problemáticas entre empleador y trabajador. Otro aspecto que se regula y que se esclarece en esta en esta en este reglamento es el tema de las herramientas de trabajo. Si el empleador cargando vamos a decir claramente al empleador la obligación de suministrar las herramientas de trabajo al al trabajador para que sea para que realice la labor que ha sido pactada en el contrato de trabajo. Esto también era un elemento que requería cierto esclarecimiento porque la realidad que nos golpeó con la pandemia hizo muchas personas se se tuvieran que que desempeñar con sus propias herramientas de trabajo y muchos empleadores para mantener esos contratos de trabajo obligaban a esos trabajadores a usar sus propias herramientas de trabajo. Esta resolución claramente establece que es una obligación del empleador el suministrar esas herramientas de trabajo y en caso de que el trabajador fuera la persona tuviera que que suministrar o aportar sus propias herramientas de trabajo está compelido el empleador a darle la la compensación del lugar así como cualquier otro tipo de de gasto que generara la el tener que desempeñar estas labores desde la casa. También establece y es algo muy interesante una prohibición clara a la instalación de sistemas de control informáticos si esas herramientas de trabajo son propiedad del trabajador en los casos en caso contrario no establece ningún tipo de prohibición y también limita y esto para propiciar el respeto a la intimidad y la privacidad en la en la el tema de la colocación de dispositivos de cámaras en el espacio privado en la casa en la en la casa de los de los de los trabajadores esto creo que es un aspecto sumamente relevante. No hablo que a veces. Claro, claro, establece ya hablé de esa parte, establece la necesidad de que se sujete al horario de trabajo y de crear mecanismos necesarios para que se cumpla con la jornada laboral y también mecanismo de control para los casos de que se generen horas extras que se pueda computar debidamente que sea el pago correspondiente. Igual señalaba el tema del derecho a la desconexión, pues ante esta modalidad muchas veces se cargaban horas y horas muertas adicionales dentro de la jornada de trabajo, fuera de la jornada de trabajo sin el derecho al pago de obras extras. Ya aquí para para terminar quisiéramos reitero valorar la la importancia de este de esta resolución que al fin de cuentas genera un escenario de más eh seguridad de más seguridad jurídica tanto para empleadores como para para los eh trabajadores y por vía de consecuencias reduce la conflictividad en el ámbito laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!